Saludos Corillo y hoy nos encontramos de camino al pueblo de Ponce a ver una casa barata de campo a la venta cerca de Adjuntas. Sean bienvenidos a Cada Casa Tienes Tu Novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Ponce. Venimos a ver esta propiedad completamente en cemento, una casa en concreto armado. Esta propiedad es en el campo de Ponce. Tiene aquí el área de estacionamiento. Esta casa tiene aproximadamente 686 metros cuadrados. Es una casa que no está en más de 110 mil dólares. Es que ese está el final para que usted vea el precio. Está en menos de ese precio. Se lo menciono para que usted tenga un la, pero que ese es el final para que vea el video. Ahora mismo este es el balcón. Ya usted sabe que este es el típico balcón de Puerto Rico. De antes es una casa antigua. Yo le diría que tiene entre 20 a 30 años fácil. O mucho más, o mucho más. Pero ya sabes que es un tipo de propiedad que se trabaja con concreto armado y con materiales de antes. Que comparativo con los materiales de ahora, pues realmente es mucho más sólido. Es la típica casa de puertorriqueña que tiene los cuartos a mano izquierda. Como puede ver, aquí se ve claramente cada una de las habitaciones. Uno, dos y la tercera habitación. Y conectando el espacio abierto de sala, cocina y comedor. Usted lo acomoda a su gusto. Entonces gente, mire ya. Tenemos aquí nuestro medidor. Para poder medir. Y aquí podemos dimensionar. ¿Cuánto dice ahí que mide? Vamos a ver. Dice aquí que mide 18 con 3 pulgadas de largo. Entonces tenemos aquí del ancho. Con esta pared, por ejemplo. Esa pared que usted ve al otro lado. Pero déjame un momento. Con esa pared que usted ve allá. Esta pared. Vamos a medir la distancia. Vamos a ver. Son 9 con 3 pulgadas. Ok. Es bastante largo. Bastante cómodo. Y le permitiría, por lo menos, usted poder acomodar su sala. Family, pues obviamente no hay tanto espacio. Es una propiedad cómoda. Es bastante accesible. Aquí puede acomodar esta sala. Y el área de comedor. Como puede ver por esta área acá, tenemos el área de la cocina. Que se decora con una barra, ¿verdad? Tiene esta barra que obviamente te permite conectar con los invitados de tu casa. Tenemos aquí los gabinetes. La verdad es que los gabinetes están utilizables. Los pueden ver aquí. Son utilizables, pero los pueden reemplazar, ¿verdad? Por algo más moderno. La casa se vende así. Tal como usted la ve, puede representar una oferta. Pero la casa se vende tal. Y como usted la está viendo ahora mismo. Entonces vamos a entrar al bañito. Recuerde que como la casa no está habitada, no tiene ahora mismo la luz conectada. Pero una vez usted la compra, se conecta la luz fácilmente. Tiene toda su documentación al día. Tiene solamente un baño. Y como vieron al principio, pues tiene 3 habitaciones. Las 3 habitaciones son pequeñas. El estilo de habitaciones de antes en Puerto Rico, pues era pequeño. Este viene siendo la cocina. Por ahí, por donde están viendo el laser en la pared. Se estaría colocando la estufa. Por esta área acá. Y obviamente, pues la nevera tendría que acomodarse algo más o menos por esta área. Escríbanos en los comentarios cómo ustedes creen que podríamos acomodar la nevera. Entonces, quédese hasta el final. Porque la casa tiene algo especial que a muchos de ustedes les gusta. Esta es la primera habitación. Vamos a medirlas también, ya que no tengo las medidas. Traje el medidor. Ya estamos preparados, gente. Vamos por aquí. Vamos a medir. Vamos a medir aquí. Dice aquí 9 con 3 pulgadas. Y más o menos. La otra debe estar midiendo 9 con 3 pulgadas. Ven, el cuartito aquí es bastante pequeñito. Es un cuarto de los estilos de antes. Aquí está el área de closet. Le faltaría algún tipo de puerta. Puede ser de espejo. O puede ser de estas corredizas. Pero requiere un tipo de actualización. Entonces, aquí tenemos el segundo cuarto. Este viene siendo el segundo cuarto. Tiene aire. Tiene aire, pero yo creo que estén funcionando. No está sujeto a eso. Porque la casa se vende tal y como usted la ve. No se le va a invertir nada adicional. Entonces, aquí. Este sí tiene una cortina corrediza para el closet. Y está cerrado. Es un closet pequeño, pero está cerrado. Se podría alargar hasta el lado de acá. Entonces, saliendo nuevamente al área de comedor y sala. Tenemos aquí el último cuarto, que es el más cercano a la puerta. Como ya saben, este es el estilo de antes. De las casitas de antes. Lo más que les va a gustar a ustedes de esta casa es el precio. Y la sorpresa que les tengo en la parte de atrás. Que a muchos de ustedes les gusta. Por el efecto que causa. Que ese es el final para que a ver si adivinan el precio. Y adivinan qué es lo que tenemos en la parte de atrás. La casa es bastante pequeña. Como pueden ver, la recorrimos bastante rápido. Mi parte favorita es el frente. Está justo en la avenida principal. Conectando con, me parece a mí, que con adjuntas. Aquí nos encontramos en el área de estacionamiento. Esta es una de las partes más agradables de la casa. Y principalmente porque deberías verificar las autorizaciones. Pero podrías hacer algún tipo de ampliación en esta área. Y terminar una marquesina. En la parte del frente también de la propiedad. Como puedes ver aquí. Pues tiene espacio. Esta es la principal, que es la 123. Y conecta con el pueblo de adjuntas. Una de las cosas que más, como les dije, me llamó la atención de aquí. Y la razón por la que viene a la casa. Es que tiene un riachuelo en la parte de atrás, mi gente. Miren esto. Miren esto. La verdad es que no es para todo el mundo. Es campo. El que le gusta el campo. Esto realmente hay que ver cómo trabajarlo. Porque tiene una escalera, miren esto, casera. Una escalera casera de estas de bloque. Y aparentemente en algún momento tuvo un tipo de escalera por aquí al lado. Que conectaba con la casa de alguna manera. Eso parece que fue cerrado ahí, ¿ves? O sea, ustedes podrían reabrirme ahí, vi ese espacio. Y tener acceso a este increíble área que sería su huerto de casero. Miren esto, gente. Miren qué lindo. Miren el área de guineo. Los vecinos. Miren los guineos preciosos que se dan aquí. Miren qué precioso. Y entonces al final aquí abajo, no sé si lo pueden ver claramente, pero entre medio de toda esta maleza por ahí se va conectando el río. Ahora mismo el río está un poco crecido. Se ve un poco fangoso porque está lloviendo y va limpiando el agua. Pero cuando usted termina de limpiarse, queda el agua bien cristalina y realmente incluso probablemente usted lo pueda utilizar para bañarse. Lo que sí es que hay que adaptar esto. Por esa razón, esta casa se está vendiendo bien accesible en precio. El precio es sumamente accesible y yo sé que va a conseguir a su novio. Entonces, como le dije, conecta con Ajunten. Miren aquí este terreno espectacular. Miren aquí cuántos carros. Aquí básicamente cuatro carros cómodos o tres carros pueden acomodarse en esta zona. Escríbanos en los comentarios cuántos carros usted cree que podrían acomodarse en esta propiedad. La verdad es que es un listado de una de las compañeras de la industria de bienes raíces que nos dio acceso para nosotros ver la propiedad, por lo que no la conocemos de primera mano. Pero sí lo que les puedo decir es que el techo se ve en buenas condiciones. Estuvo lloviendo durante hace rato y no ha caído, o sea, no veo goteras adentro. Usted como comprador tiene derecho a hacer una inspección, verificar el estatus de la propiedad antes de hacer la inversión. Pero sí le puedo decir que visiblemente no tiene ningún tipo de problema. Entonces, en esta zona, pues, como le dije, es la principal. Los vecinos bien amables me contaron cómo era el acceso aquí en la propiedad. Pasan carros, pero no he visto pasar tantos carros. Y, pues, estas propiedades aquí tienen que tener un vecino. Y entonces, al otro lado, tiene una cosita de madera bien bonita. Pero, básicamente, esta es la propiedad. Como les dije, estamos aquí en la principal. Déjame echarme un poco para atrás porque aquí pasan de vez en cuando carros. Ya escucho por ahí que viene algo. Ok. Ok. Aquí estamos al frente, gente. Miren qué bonita se ve la casita. Se ven preciosísimas las montañas. Todas estas montañas que ustedes ven ahora mismo son exactamente las montañas que usted va a apreciar desde la propiedad cuando usted la compre. De hecho, cuando venía de camino, parte del espectáculo eran neblinas súper bonitas. O sea, eran unas neblinas, bueno, típicas de esperarse de lo que es la conexión entre el campo de Ponce y de Adjunta. Bueno, es una casita típica. Lo que me gusta es que es completamente de cemento. Las casas de madera se están moviendo muy bien. Pero esto es una casita de concreto armado, hecha hace 800 años, que realmente es bien sólido el material. E incluso he notado esa tendencia de este tipo de propiedades que son antiguas y que las filtraciones son menos. O sea, que hoy día con el tiempo, con los materiales que se van haciendo, he notado, eso es una percepción mía, es una opinión mía. Siempre usted recurre a los expertos, pero he notado esa tendencia de que las casitas viejas se filtra menos el techo. Eso sí que realmente es increíble esta casita. Es una casita amena, que si usted quiere una casita en el campo, también cerca de la ciudad, porque estamos aproximadamente 15 o 20 minutos, yo diría que de las letras de Ponce, aproximadamente, podemos confirmarle por GPS si usted nos llama, pero es muy accesible comparado con cualquier tipo de campo. No es una casa grandísima que no va a costarle mucho dinero mantenerla en la limpieza y por ende, pues también va a poder tener su tierruño aquí en Puerto Rico. El precio por esta casa con riachuelo es por 105 mil dólares. ¿Qué te pareció el precio? ¿Lograste acertarlo? Escribiros la palabra campo para que sigamos viendo casas de campo aquí en Puerto Rico. Porque cada casa tiene su novio.